Yo quiero invitar a nuestra querida Maite Interiano porque ella se va a platicar de algo muy importante que hizo. ¿Maiti? También, me declaro fan de Laura. Todas somos fans de Laura, ¿verdad, mi, Maite? Me encanta tenerte, sí. Ven, por favor. Y como tú sabes, nosotros aquí tenemos varias sorpresas. Y son muchos los fans alrededor del mundo, pero tienes uno muy especial cerquita aquí en Miami, con quien tuve la oportunidad de platicar. Y yo quiero que tú veas esto y todo lo que tú has impactado en su vida. Es que es el punto del mundo sorpresa hoy. Y todo estuvo muy bien. Después de ese primer encuentro, vinieron muchos más. Esta, por ejemplo, fue en el 2012, en Don Francisco Presenta. Ah, sí. Esta fue una reunión en South Beach. Esta fue en la radio, aquí en Miami. También esto, que me actografió para Sergio con mucho cariño. Esta fue en el 2011. Desde que vivía en Honduras, Sergio sintió una conexión muy especial con Laura. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta y admira de Laura Pausini? Su carisma. O sea, yo me enamoré de Laura cuando yo tenía 12 años. Y vi por primera vez el video de Amores Extraños. Y esa era la primera canción que yo escuché. Y es como cuando tú conoces tu primer amor, que te queda así. Un amor y admiración que ha crecido a través de los años. ¿Cuántos discos tienes? Ah, no sé, no los he contado, pero son muchos. Pero son todos. Son todos. Desde su primer disco hasta su último disco. Este es mi rincón del amor, porque es mi familia y ella. Este es mi disco favorito. ¿Qué es? ¿Cuál? Y hace tan solo unos días, Sergio compartió una vez más con Laura en Miami. Que alguien como Laura, que ha vendido 90 millones de discos, que canta en cinco idiomas, que es reconocida mundialmente. ¿Me conoce a mí? ¿Me entienden? Es como, no me lo creo, pero lo vivo. Y gracias a ella. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Soy muy chorona. ¡Ya somos dos! ¡Ya somos dos! ¡Ya somos dos! Pero ese es el amor que te tienen tus fanáticos a ti, y así como él hay millones, y de verdad que él está emocionado. Sí, porque yo lo conozco realmente, me acuerdo que él es todas las veces que se acerca. Sí, si lo vieras, él lo reconocerías otra vez. Claro, sí, sí. ¿Sí? Sí, porque siempre viene. ¿Quién es? ¿Y él? ¿Hola, cómo estás? No, sí. ¡Bravo! 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 ¡Pero qué sorpresas me salió! Las mujeres son los barrios y llorando, están las que nos felicitan mucho para mí. Pero, ¿qué? Oye, te tendrías que cantar. ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido. Gracias por hacer toda esta magia, Maytín y Laura. ¿Qué te puedo decir? Ay, yo claramente, yo no puedo decir nada, me siento como media. Aquí estamos toda la familia reunida con Sergio, el fanático número uno de Laura Pauzini, que nos han hecho llorar. En casa, en casa. En casa, mi corazón. ¿Los sueños se hacen realidad, verdad? Siempre, siempre. Nunca dejen de luchar, cuando ustedes sueñen, sueñen, luchen. Eso, muy placo. Que dice, qué bonito que escogí a Laura Pauzini para ser su fan número uno. No te equivocaste. Sí, bendito Dios que nació esta mujer.